Hola a todos, en este vídeo solamente comentaros un problema de las cafeteras Crux Nespresso, cuando las mismas ya tienen una serie de años de uso, cuando envejecen, cuando se resecan las gomas de la parte del carro y es que en lugar de tirar el café por la parte del difusor, por la parte frontal, la máquina lo que hace es que lo pierde por la parte interior, cayendo el agua a través, ya digo, de la parte interior de la máquina y acumulándose en el cazo. Este problema en las máquinas antiguas, como es esta, es debido a un desgaste en una goma que tiene en la parte interior, ahora lo desmontaremos para que lo veamos, en la parte móvil. En las otras máquinas más modernas lo que se gasta es una junta tórica, ya que el carro cambia de un modelo para otro, una junta tórica que estaría en la parte interior, más o menos a esta altura. Pues ya digo, en estas antiguas, que sería muy fácilmente cambiable, tal como vamos a ver, retiraríamos el cono metálico, que en este caso, tal como veis, sale con extrema facilidad, ya que el mismo está desgastado, está desgastada la goma que lo sujeta, lo sacamos y el problema que genera la pérdida de agua es el desgaste de una goma que tenemos en la parte central. Voy a enfocar un poquito más para que la veáis, sería esta goma que tenemos aquí. La misma se reseca con el tiempo, llegándose a quebrar, a romperse por los laterales, incluso esta, si intentamos sacarla, pues ya veis que sale con relativa facilidad. Aquí la tenemos y este es el problema que genera la pérdida de agua. Es la rotura, el resquebrajamiento de la goma de la parte frontal del prensa cápsulas. Ya digo, las máquinas más modernas, en lugar de llevar este sistema, que sería fácilmente cambiable y sustituible por un repuesto, llevan una junta tórica, complican un poco más el tema del carro y es una avería que implica el cambio completo del prensa cápsulas, ya que si buscáis esta goma como recambio, no la vais a encontrar. Pues nada, esta máquina, por ejemplo, es de las de hace más de 10 años, es de las primeras que sacaron y ya digo, el problema de la goma de recambio es una pena tener que tirar, deshacernos de una máquina que funcionaba perfectamente por, sencillamente, una goma que no se puede encontrar en el mercado. Quien me pueda dar alguna referencia, pues, será bienvenida, porque la verdad, yo no la he podido localizar. Pues nada, espero que este y el otro vídeo que dedique al tema de la pérdida de agua de las cafeteras os sirva de orientación, ya que la ayuda no puede serviros mucho y nada, un saludo para todos.